¿Cómo estás? Hola, Hernando, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Vamos a comentar de otro tema, ¿no? Porque yo traigo yo lo del sindicato. Este es el de León y no tenía nada que ver, pero para dar una actualización de la información. Vamos con el tema de Guanímaro, ¿no? Sí, pues mira, ayer, después de que se diera a conocer estos hechos que se registraron la noche del martes en el municipio de Guanímaro, pues estábamos esperando el Procurador de Justicia, Carlos Amarri Paguirre, que tendría o estaba invitado y se suponía que iba a llegar a la inauguración de las nuevas oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, que ahí se aprovechó como para que Álvaro Cabeza de Vaca Pendini hiciera un maxi-informe, ¿no?, de los resultados que ha dado la Secretaría en materia de seguridad. ¿Ha dado resultados? Bueno, para ellos, ¿no? Hablaba de las detenciones de huachicoleo, los litros asegurados, las personas que fueron liberadas, que estaban secuestradas, en fin, que los policías ya ganan más. Se aventó un discurso como cerca de media hora, dando cifras y hablando de lo que habían hecho en la Secretaría de Seguridad Pública en los últimos seis años. Y esperamos la llegada de Carlos Amarri Paguirre, no llegó, pero envió en su representación al subprocurador de la Región B, Ignacio Pérez, y pues ahí aprovechamos para preguntarle sobre este caso de Guanímaro. La Región B que es Irapuato. Irapuato, ajá, Irapuato, pues es la que le corresponde ahí, el municipio de Guanímaro. Y preguntándoles sobre este tema, pues primero nos confirma que a ellos les llegó el reporte ya en los primeros minutos del miércoles, aunque estos hechos se habían registrado alrededor de las nueve de la noche, de acuerdo con los testigos y los videos que se difundieron en redes sociales. No hay agencia del Ministerio Público en Guanímaro de la Procuraduría. No sabemos. Fíjate que, no, 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 eso sí no lo sé, pero... Un municipio pequeño probablemente, ¿no? Ajá, que a ellos les llegó el reporte en los primeros minutos, en la madrugada, y que de inmediato se trasladaron, pero pues efectivamente ya no encontraron nada, y lo único que se tenía hasta el día de ayer, de acuerdo con sus declaraciones, era la ubicación de tres viviendas que tenían impactos de bala y se habían localizado algunos casquillos. Eso fue lo que declaró su procurador. Sin embargo, a mi compañera Edith Donvíñez, en el municipio de Irapuato, que es donde corresponde esta región, a través del área de comunicación se le informó que fueron cuatro inmuebles, entonces por ahí ya hay como contradicciones. Consistencias, sí. Dentro de la misma Procuraduría. Lo que asegura Ignacio Pérez, el subprocurador, es que ellos no tienen reporte de personas fallecidas o de personas lesionadas o que hayan sido levantadas, como lo señalan los testigos de este ataque a balazos en el pleno centro de Guanibro, porque ellos ya revisaron los hospitales y no hay personas lesionadas, no se tiene tampoco el reporte de personas fallecidas, y que estaban a la espera, hasta el día de ayer, de familiares que llegaran a denunciar la desaparición de de las familias, porque estas viviendas en donde encontraban impactos de bala, estaban deshabitadas. Pero, si te parece, vamos a escuchar las escasas declaraciones que dio el subprocurador de la región B, Ignacio Pérez. Correcto. Se tomó conocimiento en Guanibro de unos hechos donde referían que unas camionetas se habían disparado varios domicilios en ese municipio de Guanibro. De momento, en estos momentos no tenemos ninguna persona fallecida ni ninguna persona lesionada. La investigación se está realizando para efectos de hacer los levantamientos de los casquillos y identificar las personas de los inmuebles, ya que cuando acudimos no había nadie en el inmueble. ¿Cuántos son los inmuebles que localizaron con casquillos y que no había personas dentro? Tres. ¿Y entonces, en este caso, qué sigue? ¿Esperar a que se presente una denuncia de desaparecido? La investigación nos estamos realizando nosotros ahorita. Y así, si alguno de los familiares se acerca a presentar alguna denuncia, si se llevaron a alguna persona, nosotros estamos en la oficina para efectos de recibir la denuncia. A estas horas que hablaste con él, todavía no teníamos noticias ni pasaba lo que ocurrió más tarde en Acámbaro, Carmen. Exacto. Sí, esto fue alrededor de las tres de la tarde y todavía no tenemos conocimiento de lo que sucedió en el municipio de Acámbaro. Y, bueno, también comentarte, Arnoldo, que en el parte que tiene la Procuraduría de Justicia, el reporte llegó a las 12.30, o sea, a las, pues sí, ya los primeros minutos del día miércoles, es decir, casi cuatro horas después de que se dieron estos hechos. Y el reporte viene desde la Policía Municipal de Guanímaro cuando le pide el apoyo a la Procuraduría de Justicia del Estado para que intervenga en el municipio porque ellos no habían querido salir, ¿no?, a revisar el tema. Va a que entender que es un municipio pequeño, una corporación de policías también seguramente muy pequeña y piden el apoyo de la Policía Ministerial, pero este apoyo llega de manera oficial en el parte a las 12.30. Y por eso, pues también la acción retardada por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. Y entonces el Procurador Samarripa no llegó a la inauguración de la nueva casa de Álvaro Cabeza de Bacá. No, no llegó, Arnoldo. ¿Dónde está el nuevo edificio, Carmen? En Paso de Perules, incluso está muy cerca de las oficinas de la Procuraduría de Justicia. Paso de Perules está en la zona sur, por donde está el fraccionamiento de Villas de Guanajuato, un poco más hacia... Sí, más o menos ubicó la zona, correcto. En la misma zona de Cervera. Bueno, no es Cervera porque eran comunidades rurales que ahora ya son colonias urbanas. Correcto. Bueno, pues sí. Y bueno, se le preguntó también al subprocurador si no iban a hacer uso de la tecnología de escudo, ¿no? De las cámaras, pues si están esperando reportes, están esperando denuncias, ¿por qué no hacer uso de las cámaras que se supone están instaladas y poder revisar quiénes pudieron haber hecho el ataque y si hubo personas levantadas o que después habían arrojado cuerpos? No sé. Y dijo que es parte de las investigaciones que se están realizando por parte de la Procuraduría de Justicia. Carlos Amarripa, pues de hecho ayer que hablábamos con el gobernador sobre el caso de la Ciudad de los Niños, me decía, pues pregúntenle al procurador. Le dije, pues sí, pues ahora que aparezca, ¿no? Porque un día anterior había estado en este consejo para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Estuvo ahí un rato como parte de este consejo, pero de repente vimos que se salió a hablar por teléfono, pues normal, ¿no? Creímos que se veía, que regresaría a la mesa, pero no. Oh, sorpresa. Cuando nos dimos cuenta ya se había ido antes de poder tener algún tipo de acercamiento con los medios, como que está ahí un poco, se rehúsa un poco a salir a hacer alguna declaración, Carlos Amarripa. Y bueno, eso por un lado, pero también comentarte, Ernesto, que a pesar de este trabajo y el alza que se está viviendo de violencia en Guanajuato, pues hay quienes no descartan que Carlos Amarripa se mantenga como fiscal, y no hablamos precisamente de los diputados del PAN, sino del PRD. Ayer Isidoro Basaldúa Lugo decía que de manera personal no está de acuerdo en que Carlos Amarripa pueda quedarse nueve años más al frente de la Fiscalía, que vendría a sustituir a la Procuraduría de Justicia, pero que si el partido, el PRD, llega a consensos con el PAN, pues él estaría avalando porque finalmente él se debe al partido, o sea, no a los ciudadanos, ¿no? Él se debe a su partido y si el partido le dice que vote a favor de la permanencia de Carlos Amarripa, así lo va a hacer. Bueno, pues digo, el PRD ya es un pequeño apéndice del PAN, es un partido satélite, no me extraña absolutamente nada, pero sí, a ver dónde lo lleva esto. Así es, porque incluso hay que recordar que Isidoro Basaldúa va a repetir como diputado local por esta coalición PAN-PRD, que fue el candidato en el Distrito 11, si mal no recuerdo. Hay quienes dan PAN-Cayor y va a cobrar tres años más como diputado, gracias al PAN, bueno, pues tiene que ser recíproco y devolverle ese favor. Correcto, Carmen, lo tienes grabado, ¿verdad? Tenemos a Isidoro, así es. Vamos a escucharlo. En dos momentos, la primera, de manera personal, de manera personal, como diputado me resistiría bastante, la segunda, tengo la obligación de escuchar las voces al interior de mi partido y el cabildeo con los otros grupos parlamentarios. Entonces tenemos que hacer un análisis serio y en base a ese análisis, a ese estudio, tomar una decisión. Entonces, como PRD no descartarían el avalar este... Como PRD se tiene que discutir, se tiene que discutir al interior del PRD. Yo soy parte de este partido, me debo al partido y también tengo que respetar las decisiones del PRD. Nunca han sido muy disciplinados, pero ahora sí ya en su etapa final, casi terminal. ¿Correcto, Carmen, algo más? Nada más, pues lo que llama la atención es cómo esta disciplina de Isidoro Basaldúa para avalar decisiones del Partido de Acción Nacional en el Congreso local, pero por el otro lado, Diego Sinué no ha querido sentarse en la mesa con el partido con el que llegó coaligado a la gubernatura para ver el tema de espacios o de un co-gobierno. Ayer se le preguntaba a Baltasar Zamudio si van a ser este co-gobierno después de haber sido parte de la coalición, que aunque pocos votos, bueno, finalmente aportaron para que Diego ganara la elección. Y Baltasar Zamudio confirma que no han tenido acercamientos, se le cuestionó si es porque ellos no lo han buscado y solo se limitó a decir, no se ha concretado. Tenemos un inserto de Baltasar, creo que es muy corto, como 30 segundos. ¿Te parece si lo escuchamos? Igual es la pena oírlo, sí, claro. Habrá que platicar con Diego y en todo caso la definición de algún instrumento, alguna instancia que permita incidir en el ejercicio de gobierno. Hasta ahí nada más. No ha habido, yo reiterar, en este momento no ha habido un planteamiento de esa naturaleza. ¿El PRD ha buscado a Diego Sinue para ver cómo...? No ha habido acercamiento en este momento. ¿Pero usted no lo ha buscado? No, no se ha concretado nada. No, así es. Entonces yo creo que ni siquiera les consultaron las designaciones de hoy, por ejemplo, Yolo Xochitl y la educación. No, no, no. Un espacio en el que podría opinar con algo de autoridad alguien como Miguel Alonso Raya, ¿no? Exactamente. No, no, no se les ha tomado en cuenta, pues por lo que entiendo, Diego no se ha sentado, no ha querido sentarse con el PRD, mucho menos hablemos de que les pudieran dar espacios. Ya no en el gabinete legal, sino en el ampliado tampoco. Bueno, y los otros son el panal que también querían sentarse con Diego y que van a tener que lidiar con Yolo Xochitl como gente. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Armando. Nos escuchamos por aquí ya más adelante, el día de mañana. Muy buenas tardes. Hasta luego.